Bueno, vamos a tratar de ver qué han hecho, si han ensomado, si han ensomado la alisa debajo de las esteras, tanto en la palmera como en las algas. Vamos a ver, ojalá que logremos ver algo. Vamos a bajar. A ver, si han hecho algo en las algas. Vamos a bajar. Vamos a bajar. Vamos a bajar. Gracias por ver el video. 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 Gracias.